Entiendo algunas imágenes también de lo que pasó al interior de uno de los vagones del metro. Veamos ese ambiente. Todavía sigue arriba del tren. Pueden evacuar por dos puertas que se habilitaron del mismo tren para que pudieran bajar. Una que está por delante y otra por detrás de la máquina. Todavía hay mucha gente arriba que está tratando de tomar una de las dos puertas para poder salir y caminar hacia la estación, en este caso Santa Lucía, porque nosotros quedamos atrapados entre Universidad de Chile y Santa Lucía. Hay gente que todavía sigue arriba del tren. Bueno, ahí está justamente Fabián, el testimonio de una persona que se graba ahí con el teléfono celular.